Bueno, digo, un nuevo entrenamiento de la selección, contame cómo están, vi que estaban trabajando mucho el tema de la definición. Sí, la definición no específicamente en sí, técnicamente, sino, o sea, buscar ser concreto, es un grave déficit que tienen los jugadores argentinos. Entonces dentro de un sistema de entrenamiento busco la afirmación continua, pero más que nada a nivel mental, que técnico. Sí, recién ahí cruzás un paralelo con, decís, el jugador argentino, si lo comparamos con Europa, es un problema que no tienen, ¿no? No, no, se tiene una forma de trabajar donde realmente el juego es muy numérico, muy concreto, muy vertical, donde realmente se trabajan otras maneras. Otra estructura. Sí, así que, bueno, lo que estoy acá lo estamos trabajando, sobre todo con estos jugadores que son del medio local y tienen otra manera de trabajar en sus clubes, así que, bueno, buscamos eso. Pero, bueno, creo que el objetivo en estos entrenamientos, por lo menos hasta mayo, es que se vayan familiarizando con el tema de entrenar doble turno, de entrenar 6, 7 sesiones semanales. O sea, ese es el objetivo de este año, la idea, y empezar con algunos jugadores que todavía están dentro del grupo para el mundial y las eliminatorias, de empezar a trabajar a la par de sus compañeros en Europa. Así que el objetivo en abril es ese, ya a partir de mayo, con los partidos que tenemos por delante confirmados, seguramente se trabajarán. ¿Cuál es lo que están confirmados? ¿Con Guatemala? Guatemala y Paraguay en Santa Fe. Perfecto. Vamos con Guatemala en Guatemala en junio, y con Paraguay en Santa Fe, a mediados de julio. Así que eso están confirmados. O sea, está por verse algunos amistosos también aquí, en el mes de julio también. Y, bueno, la espera de la Copa América. Así que, bueno, ya una vez que cuando nos aproximamos a las competiciones, seguramente el trabajo va a ser destino. La semana que viene van a entrenar en el Senar, el martes y el miércoles acá. El martes sí, tenemos la suerte de poder hacernos test y unas evaluaciones individuales a los jugadores, que para nosotros eso es muy importante, de cara a los jóvenes, para que puedan seguir un plan de trabajo y desarrollo durante los años. Y los jugadores que ya están dentro del grupo de las eliminatorias y de la Copa América, poder trabajar todo el 2015 en un plan específico físico. Así que creo que es una de nuestras pecas. No en calidad de trabajo, porque estoy contento de cómo trabajan los técnicos y los profes en Argentina, pero sí de cantidad, ¿no? Y sobre todo de comida, de alimentación, de descanso. Exactamente. Justo te iba a preguntar por eso. Ahora está el comienzo del torneo de AFA. Vas a asistir el fin de semana a la primera fecha, estos días ya empieza el 10. No, está claro, porque aparte, más que nada, no solo por el tema de la selección mayor, sino por el tema de los juveniles. Estoy muy preocupado con ese tema. ¿Por qué? Y no, porque tengo que formar la sub-17, tengo que formar la sub-20, y claro que teniendo poca gente a disposición para trabajar, no es fácil ver a todos los jugadores, así que ya cuanto más se trazaba más campeonato, a mí me jugaba en contra, pero bueno, ahora este fin de semana arranca, así que viernes ya tengo pendiente uno, sábado otro y domingo otro, así que bueno. Es mucho de esfuerzo, Diego. Sí, pero bueno, la verdad que me parece justo que trate de ver todos los jugadores, la mayor cantidad posible, para elegir mejor, ¿no? Pero bueno, ya te repito, la selección mayor, más o menos, este no es un año de prueba, este es un año ya de preparación para las eliminatorias. Sí, sí, está claro. Ya tengo una idea, pero la sub-18 y la sub-20 no son formativas, hay muchos equipos en la C, muchos equipos en la B, muchos equipos en la A, hay que ver a todos, y yo nunca trabajé con ellos, así que a banco de cero no es que tenga una idea, sacando la base que ya estaba de la sub-18 y la sub-20 el año pasado. Un trabajo inicial para ver con lo que te encontrás, ¿no? Claro, claro. Así que bueno, la verdad que es un trabajo duro y quiero arrancarlo antes posible a entrenar, así que hay que ponerse en campaña. Diego, te agradezco mucho por esta nota. No, gracias. 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 Gracias.